Esta mujer tiene a su hijo viviendo entre la basura. No sería yo tan... Ya vieron, ¿no? Está jugando con el ESO. Tú juega, mi amor. Tú juega, papi. ¡Vengale! ¡Que venga todo el mundo, por favor, a ayudarme! Ella es Lorena Martínez, una influencer que es catalogada por varios usuarios como una de las peores madres de internet, ya que su falta de higiene la ha llevado a tener a su hijo viviendo entre basura y cucarachas. Por si no fuera suficiente, los descuidos de esta mujer empeoran día con día, llegando al punto de impactar a su pequeño con un objeto contundente durante una de sus transmisiones en vivo. El indignante caso de esta beauty blogger mexicana comenzó cuando ella decidió hacer transmisiones en vivo para ganarse la vida, a través de donaciones de sus fans. Al principio, los videos de Lore eran muy normales, y aunque nunca ha tenido una gran producción y las mejores de las técnicas de maquillaje, compartía de manera desinteresada con sus seguidoras lo que sabía. Sin embargo, poco a poco fue dejando atrás esa actitud tímida, para lentamente mostrar más y más detalles de su vida, hasta llegar al punto de enseñar el rostro de su bebé recién nacido. Esta situación causó preocupación y malestar a varios de sus seguidores, pero sobre todo a su esposo, quien constantemente le pedía que dejara de exponer al pequeñito. Con el pasar del tiempo, el esposo de Lorena se cansó de las discusiones y decidió dar media vuelta, dejando al bebé a merced de su inestable madre. Curiosamente, después de la separación, el comportamiento de la influencer cambió radicalmente. Ahora en sus en vivos mencionaba de forma obsesiva a su ex, pero lo que más llamó la atención fue la evidente falta de limpieza en su persona y en su hogar. Quiero que vean la magnitud de tiradero que tengo, vean todo eso. En la red hay cientos de videos que dejan expuesto el desorden en que la influencer y su hijo viven, como este en el que mientras ella posa, una cucaracha camina felizmente por su bolsa, o este otro en el que muestra cómo cocina carne rezagada con las manos sucias, evidenciando su montaña de trastes malolientes, entre muchos otros detalles bastante desagradables. Aunque muchos pensaban que no podía haber nada más desagradable que esto, la situación empeoró cuando unas semanas después, Lore decidió transmitir en vivo un evento histórico que al parecer solo sucede una vez al año, ella lavando su ropa. Sorprendentemente con esta acción solo perjudicó más su reputación, pues en aquel video no solo se puede ver la plaga de cucarachas con las que convive, sino que, para colmo, mostró prendas manchadas con sus desechos, ya que al parecer tiene problemas para controlar su esfínter. Ante este penoso incidente, Lorena decidió salir a aclarar las cosas, y aunque la mayoría pensaba que ella negaría todo, terminó admitiendo que las manchas de su ropa eran lo que todos pensamos. Además consideró que quienes habían difundido los videos que ella misma publicó, eran personas que seguramente le tienen envidia. Tristemente todo lo anterior parece una cosa sin importancia al compararlo con todas las acusaciones de negligencia en el cuidado de su hijo, que varios internautas han hecho en contra de Lorena, pues en más de una ocasión se ha podido observar que tiene conductas bastante inadecuadas con su retoñito, como estar más atenta a los comentarios de sus seguidores, y no darse cuenta de lo que está haciendo hasta que alguien se lo señala. O por ejemplo la vez que desató una gran polémica, por permitir que el niño jugara con un jabón en polvo bastante dañino para su piel. Para colmo la alimentación que Lorena le brinda al pequeño no es la más adecuada, ya que por lo general le da comida chatarra o frita con exceso de picante, y ni siquiera es capaz de servirle agua en su biberón aunque el chiquitín la pida a gritos. Por si fuera poco en ese mismo video, se puede observar como el infante se talla los ojos con las manos llenas de chile, y ella en vez de auxiliarlo, le pide que deje de molestarla. La cereza del pastel llegó cuando en ese clip también apareció una cucaracha, la cual esta descuidada madre extermina con su mano, para después volver a alimentar a su hijo sin siquiera desinfectarse antes. Desafortunadamente esta pesadilla no termina aquí, pues el más grande de sus descuidos escaló a tal grado que varias personas exigieron que las autoridades del país tomen cartas en el asunto, ya que en una de las pocas transmisiones que ha borrado de sus perfiles, se pudo observar nuevamente como por estar más al pendiente de los comentarios de sus fans. Le da un cajonazo al infante, quien curiosamente, días después apareció con una marca morada en el rostro. Aún con todas estas pruebas, Lorena sigue reaccionando mal ante la difusión de todos los clips que la ponen en evidencia, pues asegura que su estilo de vida es perfectamente sano y normal, ya que para ella el problema es que la gente en vez de ayudarla a limpiar su casa y a cuidar a su pequeño, prefiere señalarla con el dedo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Lore debería perder la custodia del pequeño? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.